Hola a todos aquí estamos aquí en un nuevo vídeo y les traigo como ¿Cómo que no? Parte 2 de Poppy Playton del capítulo 2, espero que les guste el vídeo, bueno ahora comencemos con la parte XD Bueno gente comenzamos donde vamos a poner la mano ahí, empezamos la segunda parte, ponemos la mano roja ahí y les va a aparecer más o menos que Vamos a hacer una pase llamando a uno compañero de juegos, les va a aparecer más o menos, más o menos que Mommy Londres Y ya que Mommy Londres tiene a Poppy, así está emocionada Poppy, dice que ya escuchó que iba a dar el código para escapar en el tren Bueno no sé, y dice que tenemos que tener una habitación en su lugar, dice que tenemos que jugar unos juegos Y eso tiene que ser, son tres juegos que tenemos que ganar Aunque Si jugamos estos tres juegos, que si les dan el código del tren Pues Pues Mommy Londres va a tener el juego El primer juego que jugaremos es Musica Memory En serio Hay que jugar Musica Memory Y me voy a llamar a Memoria Música Si no seguimos sus reglas, los va a destrozar y no comerán nuestras entrañas Cuando nos sigamos con vida Aunque por suerte yo estoy acá y los voy a explicar Y bueno gente, yo que sé Aunque tenemos que ponemos la mano ahí Y pues Gente, pues gente de canales Ponemos la mano por acá Si, y luego vamos a la Game Station Aunque será un poquito el video, pero no importa Y bueno, pues Gente, pues este video es algo grande Me cansa espacio para esto Bueno, tenemos que bajar una palanca En serio gente, una palanca Lo que está brillando de rojo, pues es esa que tenemos que jalar Y dice que es un personaje llamada Estelar Y bueno, ya que esta es la llamada que lleva Game Station Aunque tenemos que tener una mano verde Aunque eso se lo explicará en la tercera parte Aunque no haces la mano solo con esa Y bueno, que juega Musica Memory Vamos a entrar al juego En serio gente Bueno pues Gente, pues Aquí paro Adiós Si este video llega a las 6 visitas Les traeré la parte 3 Y bueno gente, pues Hoy me despido Adiós Nos vemos Adiós 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 Gracias.